Hola mis dolifers, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo estoy súper feliz por tenerlos un día más. El día de hoy les traigo, pues, como ya pudieron ver en el título de hoy, una receta que de verdad se está volviendo viral en este internet. Entonces, antes de que empecemos, les invito a que se suscriban en la parte de acá abajito que dice suscribir. Bien, solo píquenle, es totalmente gratis, suscríbete porque ¿qué crees? Que voy a estar subiendo video cada tercer día. Voy a estar subiendo contenido súper increíble, ya sea ideas como las que estás viendo ahorita en estos momentos, bromas, retos, un buen de cosas. Entonces ve y suscríbete para que no te pierdas ningún video porque va a estar súper increíble. Y ahora sí, les traigo una receta que se ha vuelto viral en estos días, en TikTok, en Instagram, sobre todo más en TikTok. Entonces, pues, el día de hoy les traigo esa receta que tanto se preguntan cómo se hace, el día de hoy se las traigo. Así que vamos a comenzar. ¡Ay, antes! Si me olvidaba decirles que ya notaron mi cambio de look. ¿Se acuerdan cuando lo tenía color rosa? Pues ahora ya no. ¿Se acuerdan que lo tenía largo? La verdad para mí fue un cambio de look extremo porque de verdad yo estoy acostumbrada a normalmente traer mi cabello larguísimo. Pero pues ya no lo tengo largo, ahora está pequeño, pero pues siento que quedó increíble. ¿Ustedes qué opinan? Ahora sí vamos a comenzar con estas ideas. Lo único que necesitamos para esta idea es una batidora como esta, un topper, una cuchara, leche fría o caliente, cual sea su preferencia, agua, café de su preferencia y azúcar. Vale, estos son todos los ingredientes y ahora sí vamos a comenzar. Va a ser vaciar dos cucharadas de café, yo ya la había vaciado aquí, dos cucharadas de café, dos de azúcar y la misma cantidad va a ser de agua. Y listo, ahora sí vamos a revolverlo con la batidora. De esta manera vamos a comenzar a batir. Y nos tiene que quedar de esta manera, vean, súper espumoso. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser vaciarlo en nuestro vaso con leche. De esta manera, perdón por el desastre que hice, pero pues bueno, es para una buena causa. Y así lo vamos a ir echando en nuestro cafecito. Yo lo hice mejor con esta palita porque la verdad fue mucho más fácil agarrar todo el contenido. Y de verdad es más fácil acomodar nuestro café. Listo, así de rico nos quedó. Y ahora sí vamos a probarlo. De esta manera nos ha quedado nuestro café. La verdad es que la parte de arriba se ve súper riquísima, quiero que lo vean. O sea, de verdad, wow, súper riquísima. Ahora llegó el momento de probarlo. En este lado le puse un popote. La verdad que ya se sumió un poco lo de arriba porque ya se está revolviendo con lo de acá. Quiero que vean, ya se ve como que se está revolviendo. Entonces, pues ya no se ve tan riquísima lo esponjosa. Pero llegó el momento de probarlo a ver qué tal nos salió. Y la verdad que siento que nos salió súper increíble. Y más aparte, súper fácil, súper rápido. Ah, y este popote que le puse es de plástico grueso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es reutilizable. Por lo tanto, este no lo tiro, sino que lo ocupo y lo ocupo y lo ocupo. Entonces, pues no me vayan a regañar. Y ahora sí, vamos a probarlo. ¡Wow! No, 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 no. Está súper bueno. En realidad sabe como a café con leche. Pero como es frío, pues sabe más que nada como si fuera un frappe de café con leche. Pero si lo hacen calientito, obviamente va a ser café con leche. Pero espumoso, no sé, sabe súper riquísimo. ¡Wow! Se lo recomiendo tanto. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like y suscríbanse en la parte de aquí abajito. Para que no se pierdan ningún video. Y si les gusta este tipo de videos, denle like y suscríbanse. Porque recuerden que voy a estar subiendo video cada tercer día. Y no se pierdan ninguno porque van a estar súper buenos. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Los amo y hasta la próxima. Bye. Bye.